Bien, ha llegado el momento de tocar un tema muy delicado para Vista Previa, pues el pasado miércoles 18, en la Plaza de Armas, en horas de la tarde, fue capturado el señor Freddy Salcedo por aparentemente estar extorsionando a un candidato a la Alcaldía del Distrito de Cerro Colorado. Este tema es muy delicado para nosotros, para Corporación Vista Previa, ya que en la denuncia que se hace aparece el nombre de Vista Previa, pues el señor Freddy Salcedo, que como repito fue capturado este día, el pasado miércoles 18, estaría tratando de hacer confundir de que él trabajaría para Vista Previa y que estaría cometiendo estos hechos ilícitos a nuestro nombre. Queremos presentar el siguiente reportaje para aclarar este tema y desde ya aclarar que Vista Previa no tiene ningún vínculo con este señor. Para entender más, veamos el siguiente reportaje. El pasado miércoles 18 de julio, la policía del área de investigación criminal capturó a dos hombres en los alrededores de la Plaza de Armas. ¿Para qué medio trabajas? Pero ¿quién es este hombre que oculta su rostro ante las cámaras? Pues su nombre es Freddy César Salcedo Llerena, quien fue capturado junto a esta otra persona de nombre José Eduardo Soto Silva, pues habrían estado extorsionando a un candidato a la alcaldía de Cerro Colorado. Buenas noches, Hermes, para Vista Previa. Buenas noches, muy buenas noches a todos los... ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos visto que ha habido un escándalo en la Plaza de Armas. Lo que pasa es que hemos sido víctimas de una extorsión por parte de una prensa basura, una prensa sucia. Hace dos semanas nos han estado sacando en primera plana con falsedad, difamación, difamándonos, hablando que he mentido en mi hoja de vida. Para las personas que no te conocen en estos momentos, ¿tu nombre completo y tengo entendido que estás postulando un cargo? Sí, yo soy Hermes Osco Polar, tengo 40 años, estoy postulando para el Distrito de Cerro Colorado. Estas son las portadas a las que se refiere el candidato. Pertenecen a los semanarios Vista Libre y uno de iniciales BP. Bueno, en el semanario BP, sí, BP, BP, el semanario, y que tratan de meter a otros semanarios para llamar la atención como no tienen mucha acogida, han estado difamándome, que yo he llenado mi hoja de vida mal, que he mentido en mi hoja de vida, que he declarado mal al Jurado Nacional de Elecciones y miles de cosas más. Hemos visto que te han sacado dos portadas. En una primera portada, ¿qué dijeron? Candidato millonario, ¿no? Que cómo puede demostrar con 5 mil soles comprarse dos vehículos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si son de mi empresa? ¿Qué pasa si los he recibido de herencia? El señor que haga un trabajo de investigación, ¿no? Como si es periodista que haga un trabajo de investigación, no que ponga su imaginación malévola para tratar de perjudicar ahora que estamos primeros. Sin embargo, estas publicaciones estarían lejos de buscar sacar a la luz hechos de interés público, pues serían otros los intereses. Nos han hablado al Facebook de Hermes Alcalde y nos mandan un número. Entonces, nosotros les seguimos el juego, ¿no? Les seguimos el juego y querían hablar con nosotros para poder parar esta situación. ¿Ellos en todo caso estaban amenazando con seguir sacando portadas? Seguir sacando portadas, seguir sacando portadas. Y si no pagábamos, como al señor Freddy Salcedo le gusta el mermeleo, le gusta la plata, si no pagábamos, íbamos a seguir saliendo en portadas el próximo fin de semana. Entonces, ¿qué relación existe entre Freddy Salcedo y los semanarios BP y Vista Libre? ¿Cómo tú vinculas este semanario llamado BP con el señor Freddy Salcedo? ¿Cómo lo vinculas tú? Él siempre se tomó el nombre. Él tiene una página, también tiene un Facebook, no sé si será de él o no sé quién lo mueve, pero el señor siempre se ha tomado el nombre. Es más, tenemos los videos, las grabaciones, tenemos todo. Este sería el Facebook personal de Freddy Salcedo y como podrán ver en imagen, promociona abiertamente las portadas de los semanarios Vista Libre y BP. Y según el candidato Hermes Osco, sería Freddy Salcedo quien habría estado pidiendo dinero para dejar de sacarle portadas a cambio. Ellos me proponen, pero ¿qué le digo? No, a él le gusta la plata. Y me decían, pero tú ofreces. No, yo no puedo ofrecerle. ¿Cuánto es lo que él sí quiere? Ya no quiero que me haga más daño, me está haciendo daño a mí y a mi familia. ¿Cuáles fueron estos ofrecimientos? Hoy día, hoy día. Y me piden 8 mil soles. 8 mil soles. ¿Tú aceptas darle esos 8 mil soles? No, yo, como para que crean que es algo verídico, agarro y le digo, no puedo conseguir esa cantidad, solo te puedo dar 4 mil soles. Y ellos no aceptan, me piden 5 mil soles. Yo le digo, he conseguido 4 mil 500. ¿Por qué dices ellos? Porque son dos los que nos han estado extorsionando. Son dos, dos personas las que nos han estado extorsionando. Él y su cómplice. ¿Sabes el nombre de su cómplice? José, pero su apellido no me recuerdo. Pero el que sí sé es José Salcedo. No, Freddy Salcedo. Freddy Salcedo. Ante esta situación, relatada por el candidato Hermes Sosco, buscó la ayuda de la Policía Nacional de Investigación Criminal, con quienes planearon un operativo. En todo caso, ellos te piden 8 mil, tú les rebajas a 4 mil, ellos piden 5 mil. ¿Usted, tú aceptas darle 5 mil soles? Sí, acepto darle 5 mil soles. Ahora les iba a dar 4 mil 500 y que me dejaran de molestar por las redes sociales y el día lunes les iba a dar supuestamente 500. ¿Por qué nunca les iba a dar esto? Por eso que nosotros denunciamos inmediatamente a la policía. Agradezco al general de la policía, al coronel de la Ivincri y al equipo que nos ha ayudado bastante para esclarecer y para tratar de meter a todos estos corruptos a la cárcel. ¿Para dónde trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Para qué medio de comunicación trabajas? Él dice que trabaja para Vista Previa, pero no trabaja para Vista Previa. BP se llama. Acá tengo todos los periódicos del señor. Porque nosotros solo queríamos grabarlos para que vean qué clase de prensa, qué clase de periodismo hacen estos señores. Quería grabarlos y subirlos a las redes sociales. Pero me dice que no los iban a poder denunciar. Mejor era que sean intervenidos con la policía. La policía agarra, saca fotocopias del dinero, anota la serie del dinero, le echa el líquido al dinero que el señor ha recibido con un periódico. Porque ya parece que el señor tiene costumbres. Y se lo pasa a su amigo, su amigo se lo devuelve a él. Y es ahí donde son intervenidos por la policía y la fiscalía. Fue así que Freddy Salcedo fue intervenido por la policía cuando, según Hermes, recibió el dinero. Y hoy día el que me recibe el dinero es el señor Freddy Salcedo. ¿Me dices que no lo agarra con sus manos, sino con un periódico? Abre el periódico y lo pone así, como un sándwich. ¿El señor Freddy Salcedo cuenta el dinero? No cuenta el dinero. No cuenta el dinero. No cuenta el dinero. Se lo pasa a su amigo, guárdalo tú. Su amigo se lo devuelve y lo agarra a él. Y comenzamos a hablar otros temas, ¿no? Para que ya no me siga hostigando en la prensa, ¿no? ¿Por qué pone tanta mentira? Y yo le comienzo, no, no discutamos eso, me dijo. No discutamos eso, ya, bueno. Pero ya no va a pasar nada. Bueno, sí. Y a la hora que lo interviene la policía, bota el dinero. Este es el momento en el que Freddy Salcedo y su supuesto cómplice son intervenidos. Y como podrán ver, intentan en todo momento ocultar sus rostros. No, 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 no. ¿Cómo hace la policía para intervenir? Un infiltrado se hace pasar como un amigo mío ahí, ¿no? El mismo policía se hace pasar como un amigo mío. Él es testigo en todo caso de todo. Por supuesto, por supuesto. Y toda la población es testigo. Todos los que han estado ahí son testigos de esta mafia, que es manejada por algunos políticos, ¿no? Cuando el señor Freddy Salcedo ve que el dinero, que ve que ya lo habían descubierto, bota el dinero. Bota el dinero con el diario, ¿no? Bota el dinero con el diario, el señor Freddy Salcedo. ¿El señor Freddy Salcedo intenta escapar en un momento? Sí, intenta escapar. Freddy Salcedo no logró escapar, sino que fue llevado a las instalaciones del área de investigación criminal de Pingree. ¿Qué pasa si el dinero se hace pasar como un amigo mío? Esta es la denuncia hecha por Hermes Osco por el presunto delito de extorsión contra Freddy Salcedo y José Soto. Antes de intervenirlos a los señores, yo hago la denuncia. Yo hago la denuncia por la extorsión que venía haciendo mi delito. ¿El delito es? Extorsión. Extorsión. O sea, tú has denunciado al señor Freddy Salcedo por extorsión. Por extorsión. Porque me he estado extorsionando. Tú dices, sí, Freddy Salcedo me ha estado extorsionando. Me ha pedido dinero para no sacar publicaciones falsas en los diarios, para que no me haga caer en mi campaña. ¿Qué le dirías a la población de Cerro Colorado que te ven en estas elecciones como un candidato en potencia y que ha sufrido esta extorsión por parte de unos perseudo periodistas? Mira, que se pongan los pantalones y ya paremos la extorsión, paremos el crimen organizado que viene sucediendo en nuestro país. Basta ya de tanta corrupción. La verdad, es hora de querer cambiar este país. Cambiemos este país, no solo Cerro Colorado. ¿Cuántas personas vendrán siendo extorsionados por este señor? Sabemos que ha extorsionado a Seal. Hay audios de Seal que lo ha extorsionado. ¿Y a cuántos empresarios más habrá extorsionado a este señor? No podemos seguir su juego. No seamos cómplices de la corrupción, de estos corruptos.